hola amigos cómo están esta vez vengo con otro vídeo y esta vez voy a enseñarles esta otra página cómo ganar dinero así que hasta el final del vídeo para decirte cómo se hace para ganar dinero por internet suscríbete si no te has suscrito deja tu like deja tu comentario cualquier pregunta déjalo en la caja de comentarios y suscríbete a mi canal al canal para que recibas más información de cómo hacer dinero por internet así que esta vez vengo a hablar desde esta página como ya ven squad help puntocom es legítima es una página muy buena no no es falsa ni nada así que esto es una página legítimamente y te paga muy bien de qué se trata esta página se preguntarán de qué se trata lo que hace es que lo que hace es que te pone a ti a buscar nombres de de alguna tienda luego logotipo de alguna tienda si eres un diseñador esta página es perfecto para ti si diseñas alguna cosa esta página es de perfecto para ti y también buscan nombres de 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 internet todo eso por ejemplo ahí y cuando tú ya tengas un nombre de algo de alguna tienda quieres poner como walmart es un nombre famoso y se vendió no sé por cuántos millones por el nombre nada más o mcdonalds todo ese tipo de cosas aquí puedes poner tu idea para que pongas exponer tú el nombre de tu negocio y para que hagas un contexto contesto aquí dice contesto aquí para para poder para poder empezar hay que irse para ver vamos a ver acá dice cómo funciona cómo trabaja contesto dice how it works cómo funciona si no sabes inglés si no sabes inglés es mejor que es mejor que uses google traductor para que traduces todo lo que encuentres aquí no hay excusa un traductor es muy bueno y te traduce todo lo que todo lo que lo que quieras traducir así que no hay excusa no hay nada si eres diseñador es bueno si no eres tampoco es bueno porque cualquier idea que tengas de un nombre de un negocio por internet lo publicas aquí haces tu contest y ganas ganas de 300 250 300 por cada nombre de negocio incluyendo el logo así que si quieres hacerte al si quieres es algo de dinero esto es muy bueno aquí más lo menos que te explica cómo funciona perdón se me salí de la del contexto aquí más la mente explica cómo funciona how is work dice aquí te explica hay que traducir todo eso es fácil de traducir acá también fácil y más para abajo y ahora vamos a ir a otro tan señales como como cómo va a funcionar esto va a ser el contexto pros activadas en el 100 winery para vamos a ver quién dice que los recientes ganadores vamos a ver quiénes son los recientes ganadores y miramos aquí aquí todo está ganó 150 marches 10 octubre 10 que no 150 300 octubre 11 igual 150 igual son estos gran ganadores esto y también hay más aquí 300 150 200 así que aprovecha cualquier persona lo puede hacer así que busca una idea que un nombre puedes ponerle a un negocio por internet y ponle un logo y pones y después que tengas todo eso vienes acá como si fuera una rifa no hace un contexto le llaman acá un contest y para que te escojan a ti si tienes un excelente nombre por internet y un buen logo para hacerlo y aquí para empezar sólo pones pica creative y ya vienes a hacer a estar empezando todo acá y yo no les ya saben que yo no hago eso esto es una idea para ustedes para los diseñadores es una buena página así que estar con test aquí pones empezar si ya tienes el nombre por supuesto de el negocio así que esta es una buena página más así que muy bueno para los que de verdad quieren salir adelante y hacer esto que funcione y ganar dinero por ejemplo las personas aquí ya van ganando y van ganando mucho dinero así que gracias por el vídeo suscríbete al canal y nos vemos hasta la próxima hasta el próximo mañana pasado mañana otro vídeo cómo hacer dinero por internet gracias y nos vemos que dios te bendiga chao